Normalmente, me despierto a las siete, pero no me levanto hasta las siete y cuarto. Ay, quiero dormirme de nuevo. Y de niña, ¿también te levantabas temprano? Ay no, de niña me dormía hasta las nueve. No me levantaba hasta las nueve o las nueve y media. Tengo que ir al colegio ahora que tengo quince años. Así que me levanto, me quito la bata de baño, me quito los rulos del pelo y voy al baño. Ay, qué cansada que estoy. Voy al baño. No. La primera cosa que hago es mirarme en el espejo. Me miro en el espejo. Ay, Dios mío, ay de mí. Me miro en el espejo. ¿Y de niña pasabas mucho tiempo mirándote en el espejo? No, pues de niña no me miraba en el espejo mucho, no me importaba. Así que no me miraba en el espejo mucho, no. Después de levantarme, la primera cosa que hago es lavarme la cara. Me lavo la cara con jabón y agua y luego me seco la cara. Después, me ducho, me quito la ropa y entro en la ducha y me ducho, me lavo el pelo con shampoo y después me seco con la toalla. Y de niña, ¿preferías bañarte en la tina o ducharte en la ducha? Ay, de niña prefería bañarme en la tina, pero no me gustaba ducharme, no. De niña no. Me prefería bañarme. Después de secarme, entonces me maquillo. ¿Y de niña también te maquillabas? Sí, me encantaba maquillarme con el maquillaje de mi mamá. Ahí sí me miraba en el espejo cuando me maquillaba con el maquillaje de mi mamá. Me pinto los labios. ¿Y de niña te pintabas los labios? Sí. Me pintaba los labios y a veces hasta pintar las paredes. Entonces a mi mamá, a mi mamá le enojaba cuando yo pintaba las paredes con su maquillaje. Uy, claro. Con su lápiz labial. Claro. Y después me pongo el desodorante. Muy importante. Sí. Porque si no, no tengo amigos en el colegio. No. Todas las mañanas me peino. Tengo un peine grande y todas las mañanas me peino. Es importante porque no quiero llegar a la escuela despeinado. También me cepillo los dientes. Y de niño, ¿te gustaba cepillarte los dientes? Ay, sí. Me encantaba cepillarme los dientes de niño. Pero no me gustaba peinarme. Es importante cortarse las uñas. Yo me corto las uñas todas las semanas. Y de niño, ¿te gustaba cortarte las uñas? No, no, no. De niño, me comía las uñas. Por eso, no necesitaba cortármelas. Me las comía. Ah, nunca me ha gustado mirarme en el espejo. Y tampoco me gusta afeitarme. ¿No te gusta afeitarte hoy en día? No. Pero de niño, sí. Me afeitaba cuando tenía 16, 17, 18 años. Sí, me afeitaba. Pero ahora no. No, por eso llevas barba, ¿no? Sí, es mucho más fácil. Barba y bigote. Barba y bigote. Y yo también me pongo el desodorante. Es muy importante ponerse el desodorante. Es muy importante ponerse el desodorante. Grira, a también perd популярarse las uñas. El desodorante.